Esto es lo que ocurrió, vamos a hacer una cronología de cómo la gente salió anoche a celebrar el triunfo de su equipo aún en medio del toque de queda. Miren lo que ocurrió en La Canela, en el barrio Libertad y en el monumento de esta ciudad de Santiago. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.